Dale ¿Vamos? Camisola de me equipo y bailo con sabor Ellos no tienen esto Esta vida al comienzo Nos quedan muchos años Poblando el universo Mientras gane mi espíritu El diablo sigue preso Danny sigue escribiendo ¿Qué cuate pide refuerzos? Yo la praxis, catarsis Willy lo puso fácil Llamando a los soldados Ninguno será el más ágil Fuimos justificados por su sangre Tomó la bici Unidos en la instrumental Lo adoran todos los MCs Nada, no sientes nada No crees nada Nadie creó la rima Porque las trimas ya estaban Tus posibilidades de darnos la apuñalada La ganó mi señor en el Calvario Y tú no estabas El sistema que suena este tema Hasta que lo recuerden Mi cerebro se abastece Mientras el de ustedes duerme Diez veces mejor Le saco bellos colores Mil paisajes auditivos Corre que se te hace tarde Vete o quédate Si quieres huir a Danny en el mí Cero por ciento en alcohol El que no fumó weed Flareador, caza raperos Que llamen a los bomberos Que este fuego no se apaga Ni con el océano entero Las rimas no me salen por la boca Tengo un conducto pegajoso Que se queda en lo que toca Parado sobre la roca Su palabra me arropa Esta noche comé mucho Puse letras en la sopa Fácil para mí Como jugar a G3 Nacidos para esto Desde el 993 Futbolero de los tres Buenas notas a los diez Y ahora rompemos todo lo que ves Flexionó La frase es como si fueran palabras Presionó El botón F Pa' que las puertas se abran No guardo la comida Que no se va a acabar Al contrario You can eat them drink Pa' regalar He tantos años Y sigo letal El 7 siempre en mi dorsal Moviste la cabeza Con el ritmo sobrenatural Reventamos tarima Ya es tarde Y no nos vamos Traigo refill de rima Para que todos comamos Dapan y vida en machine Mi letra siempre del king Pa' hacer rap Pa' hacer trap Que siempre me subo al ring Retírenme la mesa Porque los hijos llegamos No hay veinte No hay cuatro Solo dos justos Quedamos Yeah So si la practice Y no hay otra Ella tiene Wang Va a desc Renee Cómo Ties 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 Ties